Porque es un índice de referencia para los guatemaltecos, es decir, el costo, a pesar de que el costo de la canasta básica fue transportado de cálculo ya en el 2017, la tendencia siempre es al alza. Quisiéramos ver con ustedes ese recorrido histórico, que es lo que ha ocurrido en estos cuatro años en cuanto al tema de canasta básica, con cuanto iniciamos en el año 2020 y con cuanto estamos finalizando el año 2023. Quisiéramos ver también el tema referencial de la canasta básica y que nos expliquen la noticia de los últimos días. Entiendo que fueron dos temas que se presentaron. Uno era el tema de la ampliación de la canasta básica como tal y otro era la modalidad de cálculo de la canasta básica que pasaba de núcleo familiar a personal. Pero quiero que me expliquen eso porque hay muchas dudas, hay muchas críticas en torno a esa modalidad. Pero antes de tener un criterio, creemos que es importante darle la posibilidad a los funcionarios que están a cargo de las instituciones para que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo quisiera iniciar quizás con ustedes para que me pudieran comentar cuál era el costo de la canasta básica en enero del 2020. No sé si tienen ahí el costo de la canasta básica alimentaria, la canasta básica ampliada para el 2020 y con cuánto estamos cerrando el año 2021 para tener esa referencia de costos que son importantes para los guatemaltecos. Entonces no sé quién, quizás la gente del INE nos puede comentar. Bien, buenos días, diputado. Buen día. Para atender su requerimiento, el costo de la canasta básica alimentaria que tenía publicado el INE para enero del 2020 es de 3.561 quetzales con 52 centavos. ¿Cuánto? ¿3.000? 3.561 quetzales con 52 centavos. Con 52 centavos. ¿Y la empleada? La empleada, ahorita le doy el dato. Esto es para enero del 2020, ¿verdad? Enero del 2020. La empleada, ahorita le doy el dato. Es 8.223 quetzales con 32 centavos. ¿8.223 quetzales con 32 centavos. Ok. ¿Y los costos al día de hoy? El dato publicado a noviembre es 3.899 quetzales con 67 centavos. Y la empleada, 9.000 quetzales, 9.004 quetzales con 9 centavos. El dato publicado a noviembre es 3.899 quetzales con 32 centavos. Y la empleada, 9.000 quetzales con 32 centavos. Y la empleada, 9.000 quetzales con 32 centavos. Y la empleada, 9.000 quetzales con 32 centavos. Gracias. De acuerdo a los datos del INE, la canasta básica ampliada solo sufrió un incremento de 338 quetzales y la ampliada 780 quetzales en este periodo. El año pasado, ¿cómo cerramos con los datos de ambas canastas? A diciembre teníamos 3634 quetzales con 18 centavos y ahora le doy el dato de la ampliada. 8391,9 centavos. 8391,9 centavos. Es decir que del año pasado a la presente fecha, pues la canasta básica tuvo un incremento de 265 quetzales. Entonces, esto es importante tenerlo como referencia. ¿Por qué es importante? Porque uno de los indicadores que se pone en la mesa de discusión por parte de las comisiones repartitas en torno al cálculo del salario mínimo en el país, toma como referencia los costos que afectan a la población y básicamente los costos de la canasta básica. Hoy en la mañana, el presidente de la república anunció que había un incremento al salario mínimo. Bienvenido, Gustavo. Había un incremento al salario mínimo de 6 quetzales diarios. Que representan más o menos como 115, menos de 6 quetzales diarios, ¿verdad? Cuando uno ve como 550, te representan más o menos como 100 quetzales al mes de incremento. Sin embargo, vemos que la canasta básica del año pasado al presente año, pues se incrementó en 265 quetzales. Es decir, hay una desproporción clara. Es decir, en el último año hubo un incremento de 265 quetzales a la canasta básica. Hoy amanecimos con el anuncio del presidente que había un incremento al salario mínimo de 5.50 promedio a nivel nacional, que son alrededor de 100 quetzales mensuales. Eso no compensa el tema del costo de la canasta básica. Te doy datos, Aldo. Lo que nos planteaban es que la canasta básica al inicio del presente gobierno tenía un costo de 3.561 y estamos cerrando prácticamente con 3.900 quetzales el costo de la canasta básica. Comparador al salario mínimo. La canasta básica amplia estaba costando 8.223 quetzales y hoy está costando 9.004 quetzales, es decir, 780 quetzales más caro. ¿Por qué es importante esto? Porque en el transcurso del tiempo uno esperaría que los salarios se vayan ajustando para garantizar la sobrevivencia. La sobrevivencia. Los salarios publicados por el presidente el día de hoy, pues el salario establece de 3.516 en el departamento de Guatemala, porque el departamento de Guatemala tiene salarios más altos que el resto de departamentos. Para el salario agrícola está de 3.516. Es decir, abajo del costo de la canasta básica. La canasta básica está 3.893.900, ¿verdad? Y el salario agrícola aprobado, es decir, ahorita con estos 5 quetzales más o menos que se incrementaron mensualmente, no llega a cubrir la canasta básica. En las actividades no agrícolas está de 3.600. Tampoco alcanza un salario para alcanzar a cubrir la canasta básica. El salario de las maquilas todavía es menor, es de 3.343 quetzales. Y estamos hablando de una canasta básica de 3.900. Tampoco alcanza. Para el resto de departamentos, el salario agrícola quedó en 3.374. Es decir, está más de 500 quetzales abajo del costo de la canasta básica alimenticia. El no agrícola está en 3.473. Está más o menos a 400 quetzales abajo de la canasta básica. Y el de la maquila está a 3.171. Estamos hablando que está 600 quetzales, 700 quetzales por debajo de la canasta básica alimenticia. En resumen, ningún salario cubre la canasta básica. Sí, pero... Ningún departamento, ni agrícola, ni no agrícola, ni nada, no nos cubre la canasta básica. Pero interesante, porque... Bueno, la canasta básica ampliada a cuántos miembros de una familia o qué núcleo familiar estamos tomando como base para que se le aplique. Igual que la canasta básica alimentaria, 4.77 mil... 4.77 personas, ¿verdad? Y mire, ¿por qué es importante esto? Porque para cubrir la canasta básica ampliada que anda en 9.000 quetzales, se necesitarían dos salarios mínimos y médicos por núcleo familiar. Es decir, la mitad de la familia tendría que estar trabajando ganando salario mínimo. Por eso es que los niveles de inequidad son muy fuertes en el país. Interesante ver el tema este. El núcleo familiar que comprende es de 4.76, me imagino que esto es producto del promedio demográfico que hay en el país. Que había para 2014, porque recordemos que los datos vienen de la encuesta nacional de condiciones de vida de 2014. Según las actualizaciones, las tasas globales de secundidad han venido a la baja y eso hace que el crecimiento natural de la población sea más lento de lo que era hace 10 años. Y el nuevo tamaño promedio del hogar es 4.4 miembros en cada hogar. Este año hubieron encuestas, ¿verdad? Sí. ¿De qué fueron las encuestas que hubieron este año? Porque sí los vieron en todas partes. Sí, estuvimos muy activos con primero la encuesta nacional de condiciones de vida edición 2023. También tuvimos en campo la encuesta de calidad y bienestar de los hogares y la encuesta nacional de propósitos múltiples. También estuvo en campo y está terminando. ¿Esa qué es? Es una encuesta que es relativamente nueva. Solo se había ejecutado una vez en el INE y la idea de esa encuesta es que tenga módulos para medir distintas temáticas en cada ocasión. Para esta oportunidad se aprobó medir los niveles de actividad física de los hogares, los hábitos de lectura y el consumo cultural que creemos que son datos importantes para la formulación de políticas públicas en distintos ministerios como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Ya están los resultados? No, porque acabamos de terminar campo. El 15 de diciembre concluimos campo y es solo a nivel metropolitano. ¿Y cuáles tienen resultados ya? Tenemos resultados ya preliminares, espera poder publicar de la encuesta nacional de calidad y bienestar de los hogares y tenemos programado tener resultados preliminares. Todavía necesitamos el acompañamiento a las mesas técnicas para la encuesta nacional de condiciones de vida y si todo sigue seguro el cronograma, esperaríamos tener julio de 2024 ya las tasas de incidencia. ¿Por qué? ¿Por qué mesas técnicas? ¿Para interpretar datos o qué? No, este tema, la metodología recomienda... Porque los datos son unos. Los datos son unos, pero las metodologías recomiendan que se forme el comité de usuarios y el comité de expertos que le puedan dar acompañamiento, en este caso a la medición de la pobreza, que es un tema social. Ahí es importante, porque ahí es donde invitan a la mesa de los sabios, pero los sabios tienen los datos cargados. ¿Verdad? Entonces, depende cómo... O sea, les digo, los datos son unos, ¿vale? La realidad es una. Depende cómo la interpreten y entonces los sabios ahí dicen cómo es que le vamos a decir a la gente que salieron los resultados. A final de cuentas, ese es el tema. Bueno, es importante, bueno, en plan a ustedes no les va a tocar integrar esas mesas, porque seguramente muchos se irán, pero es importante el equilibrio. Se invitan a todos los sectores de la sociedad. Sí, pues, pero es que eso de la representación sectorial también es muy cuestionado, ¿verdad? Porque quién representa a quién y en qué momento esperaríamos, pues, que haya una representación, un criterio de integración sea una representación real. Porque, mire, sucede mucho en varios temas que se le da a... Por ejemplo, en la mesa paritaria de la tripartita del salario, ¿quiénes van en representación del sector trabajador? ¿Quiénes van en representación del sector empleador? Son los mismos. Y el sector empleador es tan diverso, tan grande, ¿verdad? Que no tiene una representación. Siempre es el Cacifra el que se acapara todas las representaciones ahí. Igual un grupo de sindicatos del sector trabajador es el que tiene acaparadas las representaciones ahí en la tripartita del salario, en el Instituto Guatamanteco de Seguridad Social, no hay representaciones, ¿verdad? Pero es importante tener eso. Entonces, mire, nos puede enviar copias de los resultados que tienen de las condiciones de vida, 2023. Sí, de esa, como les decía, estamos terminando campo. Todavía hay cinco equipos de trabajo recopilando información y no hay resultados todavía. Como les decía, el cronograma de trabajo es para... Sí, pero para Julio ya va a tener todo el análisis de la masa. Yo lo que quiero son los datos. Sí, los datos pasan todavía por un proceso de anonimización para ver que garantizar lo que dice el artículo 25 de la ley orgánica del INE, de no divulgar la información de los hogares. Entonces, es un proceso que se lleva a cabo previo a la publicación de los resultados. Bueno, entonces, mándenme el cronograma aquí quiero ver. ¿Cómo se llama? Es que esa información es básica para tener una línea basada. Qué bueno que vaya a coincidir con el inicio de un nuevo gobierno, porque eso da un dato referencial. En Guatemala se subestima mucho el tema de la información nacional, datos nacionales, y se subestima porque no se le da la prioridad que debe tener el Instituto Nacional de Estadística de proveer las cifras nacionales, ¿verdad? Ahora, si hubiera mayor interés, habría que empezar por fortalecer el INE como institución encargada de generar los datos nacionales. Lamentablemente eso no es así, pero es importante ponerle atención a estas encuestas de carácter nacional. Para el 2024, ¿qué encuestas tienen planificadas? Está aprobado ya en el POA de la Junta, que aprobó la Junta Directiva, la encuesta de calidad de servicios básicos, la encuesta nacional continua de empleo e ingresos, que es una encuesta que va a estar en campo todo el año, de aquí en adelante, digamos que busca dar indicadores del mercado laboral de manera trimestral. Presta de empleo e ingresos, ¿cuál es su antecedente inmediato? Es la ENEI que se ejecutaba cuando habían fondos dos veces al año y si no una vez al año. ¿Y la última ENEI? La última ENEI fue en noviembre de 2022, en esta ocasión la medición del módulo de empleo se incluyó completa en la ENCOVI, entonces vamos a tener los indicadores del mercado laboral a partir de la ENCOVI, y a partir del otro año nos pasamos una medición ya de manera continua para estar dando la actualización de los datos del mercado laboral. Este es importantísimo, vamos a ponerle atención a esto, bien, parte del objetivo era identificar con ustedes, que nos expliquen qué es lo que presentaron recientemente, porque presentaron que iba a haber una ampliación de los artículos de la canasta básica, y que iba a cambiar la modalidad de medición, entonces explíquenos eso por favor. Con gusto, basados en los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 2022-2023, el INE procedió a hacer primero los talleres de socialización con usuarios para anunciar que se venía una actualización metodológica basada en los lineamientos para conformación de canastas básicas alimentarias que estuvo fuertemente impulsado por Progresan SICA con el apoyo de la CEPAL, de esa cuenta se tuvo el acompañamiento técnico de CEPAL para hacer la nueva conformación de la CBA con base a los patrones de consumo que se están observando a través de la encuesta GENIG. De esa cuenta se vio la oportunidad, debido a la producción de la encuesta, de tener una canasta en el urbano y una canasta básica a nivel rural, y estamos viendo una ampliación en el tamaño de la canasta. Un costo a nivel urbano, una integración a nivel urbano de la canasta básica alimentaria, y uno rural. Son dos canastas, es parte de lo que recomienda la metodología, tener los dos patrones de consumo, eso es parte de los lineamientos que se necesitan. Me preocupa que sean dos canastas, porque en ese sentido como que no comiéramos todo lo mismo, como que no gastáramos todo lo mismo. Si bien es cierto, la dieta a nivel nacional en los departamentos varía, depende si estás en la costa, si estás en el artiplano y demás, ¿quién hace este tipo de recomendaciones? Porque pareciera que no todos comemos lo mismo. El efecto, de hecho, la composición de las canastas depende de las ubicaciones geográficas, y las recomendaciones vienen directamente del trabajo técnico de la PROGRESAN, del SICA, con el apoyo técnico de la SICA. ¿Qué es PROGRESAN para que la gente lo esté enfocando también? Es el organismo que tiene el sistema integrado centroamericano para darle monitoreo a la seguridad alimentaria. Entonces es un tema, es bien importante tener la composición de qué consumen los hogares a nivel urbano. Entonces, empecemos con ese tema. Yo de cuesta, sí sé. Entonces, explíqueme bien el tema. ¿Reciben asistencia técnica, dice usted, de SICA y de CEPAL en ese tema? ¿Dónde están los lineamientos metodológicos que sustentan ese cambio? Esto está publicado en un documento, en la página de la CEPAL. Sí, en el documento. Y explíqueme qué países han aplicado esta metodología. Este es el documento. Es lineamientos metodológicos para la construcción de las canastas básicas de alimentos sobre los criterios comunes de países del sistema de integración centroamericana. Este está construido con el apoyo de Naciones Unidas, la CEPAL, ¿verdad? Propiamente el SICA es quien está... ¿De qué año es esto? Esto es de 2021. Es una actualización reciente. Y el primer país que hizo la implementación de esta metodología es República Dominicana. Pero, bueno, estamos hablando de Centroamérica. República Dominicana no es de Centroamérica. En la integración se agarró a República Dominicana, etc. ¿Verdad? Pero no es de Centroamérica. Sí, correcto. Los demás países no han ejecutado ENIC recientemente y no han podido hacer la actualización. Bueno, entonces, ya cuenta de que nosotros vamos a ser extranjeros de Indias en ese tema. Se lo digo porque vamos a estudiar ese documento. ¿Esta es una decisión tomada por el INI? Estamos presentando la propuesta de canasta en la metodología, en la presentación. O sea, estamos en propuesta. Estamos en propuesta. Se explicó que hay que hacer talleres de consenso todavía para socializar los productos que aparecen y ya finalmente hacer la valoración de la canasta con precio de mercado, según el cronograma, para el 15 de febrero del otro año. En estos talleres de consenso, ¿quiénes estarían? Sí, involucramos a todos los actores que le han monitoreado a la canasta. Estaría Diaco, la Procuraduría de Derechos Humanos, tanques de pensamiento, sectores de la sociedad civil organizada. Se abre la convocatoria para que incluso particulares puedan participar en estos talleres de consenso. Ya hemos hecho algunos básicos. Ahí nos invitan usted por todo gusto. Hemos hecho algunos talleres y quien más nos ha dado acompañamiento, porque incluso nos pidió de viva voz en el taller, fue el INCAP y ya estamos trabajando con ellos. Les presentamos la canasta. Ellos están haciendo valoraciones nutricionales y nos han dicho que ven que es una canasta bastante más justa que la que teníamos antes. Sigamos. ¿Quién es Integra actualmente el directorio del INCAP? Está el Ministerio de Economía. Nombres, nombres, nombres. Entonces, no sé quiénes instituciones están. Déjenme revisar para no darle datos inexactos. Ministerio de Economía está la ministra Luz Pérez Contreras como titular, suplente Juan Carlos Pérez Monterros. Ministerio de Finanzas Públicas, titular Edwin Osvaldo Martínez Camero, suplente José Hugo Valle. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, titular Edgar René de León Moreno y suplente César Arriaga. Ministerio de Energía y Minas, Manuel... César Arriaga. César Arriaga. César Vinicio Arriaga. Es el ministro, ¿no? Sí, correcto. Ministerio de Energía y Minas, Manuel Eduardo Arita y suplente Luis Arol Ayal. De la Secreplan, Luz Quila Virginia Aramaco y suplente Manuel Alonso. Del Banco de Guatemala, Álvaro González Richi y suplente José Alfredo Blanco. De la USAC, Cindy Godínez y suplente José Larr. De universidades privadas, Miguel Ángel Franco y suplente Óscar Herrera. Y de sector privado, titular, Hugo Maúl y suplente Ricardo Rodríguez. Ok. ¿Qué dice el directorio de esta propuesta? Se presentó los datos y ellos dijeron que se presentara según la metodología la propuesta y que se siguiera con los talleres de consenso, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se emitió. Decir, solo para que la gente tenga claridad. Esto está a nivel de propuesta. Es correcto. Y está a nivel de consulta. Sí, correcto. ¿Verdad? No es una decisión escrita en piedra. No, es una directiva no lo va a... Es importante que los guatemaltecos sepan esto porque ya había causado mucho revuelo, ¿verdad? Ahora, bueno, la canasta básica, los cambios sustantivos son en dos modalidades, integración y forma de cálculo del costo, ¿verdad? En realidad es forma de la publicación. Siempre las canastas se calculan a nivel per cápita, a nivel personas, y se ha diseminado en la región, salvo Costa Rica, que sí lo hace a nivel per cápita, porque ellos ya hacen la actualización de las mejores prácticas a nivel internacional. Y en el resto de los países de Centroamérica estábamos comentando a nivel local. Sí, pero empecemos con ese tema. ¿Cuántos artículos tiene, incluye hoy la canasta básica? ¿Chic, veníte para acá? 34 artículos tiene actualmente la serie. ¿34 en el caso Guate? Sí, a nivel nacional. ¿34? ¿Verdad? Y la idea es ampliarla. La idea es conformarla con los nuevos patrones de consumo y de esa cuenta salieron más productos. Digamos, la idea no era ni ampliarla ni reducirla, sino actualizar los patrones de consumo. Y de esa cuenta vemos que hay 62 productos para la canasta urbana y 55 para la canasta rural. Pero ahorita la canasta básica, primero no está subdividida por región. No, es nacional. Es nacional, ¿verdad? De 34 productos. Correcto. La propuesta ahorita es que en función de las lógicas de consumo de la población, pues se identificó que la que se iba a dividir en urbano y rural. Correcto. ¿Los urbanos tendrían? 62 productos. 62 y rural. 55. 55. Ok. ¿Hay algunos productos de la canasta actual que quedan fuera? Sí, hay algunos. ¿Cuáles quedarían fuera? Dependiendo de la canasta, en el caso del área urbana, la avena. La leche en polvo, pero porque está ingresando la leche líquida. Piñas y las sandías. Las piñas y las sandías no estarían incluidas dentro de la canasta. Ok. ¿Qué se incrementa? ¿Qué artículos son los que vendrían a incrementarse? ¿Se ve en el listadito? Al final, estamos haciendo varias desagregaciones por el nivel de consumo que se ve. Le voy a dar el listado completo. En el caso del área urbana, arroz corriente, arroz precocido, pan francés, pan dulce, galletas dulces, tortillas frescas, cereales de bolsa o en caja, espagueti, pideos en todas sus formas, carne de res para bistec, carne de res molida, carne de res para asar, carne de res sin hueso, carne de res con hueso para cocido, posta de cerdo sin hueso, carne de pollo blanco, carne de pollo amarillo, salchichas y productos similares de carne, jamón, longanesas y chorizos, leche entera líquida, crema artesanal, crema industrializada, queso fresco, huevos de gallina, aceite vegetal mixtos, margarina vegetal regular, aguacates frescos, bananos, plátanos, limones, lechuga, apio, cilantro, perejil y herbabuena, macuy, chile pimiento fresco, pepinos, tomate fresco, whisky, ejotes, zanahorias, cebollas, verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas, papas, yuca, frijoles negros, frijoles preparados, procesados y condimentados, azúcar de caña blanca, azúcar de caña morena, sopas instantáneas, tanto vaso como bolsa, sal, consomé, salsa de tomate, mayonesa, bases para sopas, los snacks, que son las bolsitas, jugos de frutas líquidos, café molido, café instantáneo, agua purificada y las aguas gaseosas. Dos, tres cosas que me llaman la atención. Uno, si justamente hay una expresión producto de las variaciones que ha adquirido el tema del consumo. Uno ve ahí, pero uno dice, bueno, hay claridad. Pero luego hay otros dos temas que hay, si no muy me casa. Es que algunos de estos productos son consumidos en función del estatus socioeconómico de las personas. Hay productos de los que usted menciona que solo encuentran en supermercados, ¿verdad? Y hay otros productos que solo se encuentran en mercados patronales, en tienditas, por el estilo, ¿verdad? Pero este es un tema que me llaman. O sea, si hay ampliación en función de que la población guatemalteca no solo es un extrato socioeconómico, sino que son variables. Pero hay algunos productos de los que se amplían que no están al alcance de todos y que solo se consumen en función de algún tipo de modalidad de consumo. Y el otro tema es que hay muchos artículos procesados que son dañinos para la salud de los guatemaltecos o para la salud humana. Embutidos, por ejemplo, de los que mencionan algunos de estos productos son dañinos para el consumo humano en función del impacto que tienen, por todo por el tema de la utilización de preservantes para su mantenimiento. Entonces, ¿hay un aval nutricional para cada uno de estos? Nosotros la evaluación que hacemos según la metodología es un aval a nivel de macronutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Estamos viendo que la población está consumiendo un mínimo de proteínas, una cantidad recomendada de carbohidratos y otra parte de grasas. Esa cuenta, lo recomendado es no menos de 10% de proteínas y tampoco más de 10% de proteínas. Sí, 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 pero miren, por ejemplo, uno de los que le iba a ir de las sopitas esas. O sea, ¿qué grado nutricional adecuado tiene para que usted va con un nutricionista y le dice que no? Sí, hay que recordar que la canasta, la parte normativa son las kilocalorías que se está viendo que se puedan cubrir las kilocalorías diarias. Lo demás... Sí, 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 pues es que miren, es que no es que yo llegue a las 2.000 kilocalorías diarias de requerimiento nutricional con un tortrix, con una sopita de esas y con unas salchichas. Es correcto, por eso usted... Y que no, y que me trague todo eso en un tiempo de comida. Es correcto, por eso usted... Pero es que sí, pero es que muchos de estos artículos no, en el sentido estricto de la palabra, no son recomendables por el impacto que tienen en la salud de los guatemaltecos. Pero es el consumo que estamos viendo, eso es lo que refleja la enigria. Yo lo sé, ¿verdad? Lo que refleja es que los guatemaltecos en una hora de medias están comiendo chatarra. Los que comen esas sopitas en vaso y cosas por el estilo, pero lo que pasa es que es lo que hay. Es lo que te encuentran en cualquier tienda, le echan una taza de agua caliente o lo meten a un metro de onda, los que tienen acceso a un metro de onda y se acabó. Pero no es que sea realmente ese tema. Pero es que lo que sucede es el impacto que eso tiene en el sistema de salud y por eso es importante el aval de las autoridades de salud. En este caso, al menos la dirección del Ministerio de Salud que ve el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. No sé si ustedes le hablan al director del departamento de enfermedades crónicas no transmisibles del Ministerio de Salud y le dicen que van a incluir esto ahí. ¿Cuál es la reacción de ellos? Incluso usted planteaba a la gente del INCAP. Yo quisiera ver cuál es la reacción de ellos en cuanto a que veamos. Una cosa son los patrones de consumo y lo tengo claro. ¿Verdad? Pero en todo caso nosotros deberíamos ir orientando a la población, que es parte del tema, a orientar el consumo de este tipo de productos por el perjuicio que tienen. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana el hábito alimenticio. Ustedes dicen, mire, ¿yo qué voy a hacer si la gente está comiéndose eso? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínense de esos 62 productos que ahora tendría la canasta básica urbana y los 55 de la canasta básica rural. La cuestión es que la gente no va a decir, voy a comprar mis 30 sopas de vasito porque me lo recomiendan. ¿Verdad? Está aquí, entonces compro mis 30 sopas de vasito y le doy una diaria a mis hijos porque es lo que está aprobado o lo que me recomiendan. Porque el guatemalteco no va a agarrar, ah, hay que comer verdurita, hay que comer poito, hay que comer frutita, no. Ahí dicen que la sopa de vaso es buena. Entonces compro 30. Es que, ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el aporte en kilocalorías de una Coca-Cola? ¿Esa faltó? Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es el aporte en kilocalorías de una Coca-Cola, de una sopita de esas versus unas verduritas? Solo tal vez ahí para aclarar, esta no es la canasta que el INE le esté diciendo a la población que consuma, le está diciendo esta es la canasta que se puede construir con los patrones de consumo. de hecho, que fue primero el huevo de la harina porque cuando nosotros medimos la gente ya lo consumía no es que el INE le dijera consuma yo entiendo que está en función de los patrones de consumo y eso es lo que encontramos actualmente esa es una cosa y otra cuestión es que nosotros asumamos ese consumo como el adecuado de manera indirecta que lo hagamos incluso parte de una medición nacional es que eso tiene otras implicaciones pero ahí tal vez, diputado, lo que sucede es que están evadiendo también el tema de la realidad que está viviendo el país o sea, usted ve a una persona de escasos recursos comiéndose una sopa fuera de las tiendas o fuera de su trabajo porque es para lo que le alcanzó no es porque realmente necesite o quiera consumir eso es más barato comprarse una sopa instantánea que comprar un almuerzo formal porque el salario no alcanza para poder comprar según almuerzo de 15, de 20 quetzales como lo hacen muchos de los funcionarios y de los ministros entonces creo que aquí en el tema una cosa son los patrones de consumo pero otra es la realidad que está viviendo la población guatemalteca con los salarios tan bajos que están teniendo y con lo que pueden adquirir y creo que ahí sí hay una cuestión de tratar de evadir con esta integración de la canasta básica esa otra realidad que es la realidad económica que realmente está viviendo hoy por hoy la población porque es más barato comprar una sopa instantánea que vale 5 quetzales y comprarse una gaseosa que ahora hay hasta de a 2.50 y a veces hasta un quetzal de tortillas en la misma tienda que formó su almuerzo con menos de 10 quetzales porque comprarle el almuerzo a la señora que vende afuera de su trabajo cuesta 15 o 20 entonces creo que no es necesariamente los patrones de consumo es la realidad que están tratando de visibilizar a la hora de integrar productos que no necesariamente son hoy por hoy beneficiosos para la población y para la nutrición porque cabalmente decía el diputado está metido en las aguas gaseosas pero no están metidos los atoles por ejemplo o sea ese tipo de situaciones creo que son y lo otro es que se están disminuyendo los productos de la canasta básica del urbano y lo rural seguramente es por el tema de los supermercados porque en el área rural en muchos departamentos aún en algunos municipios todavía no han llegado a los supermercados entonces por eso también creo yo que están haciendo este tema las variaciones de los productos y habrá que ver digamos cuál es la realidad realmente que van a hacer con las mediciones de las encuestas porque usted decía que están haciendo encuestas hasta ahora y todavía no tiene resultados pero me recuerdo que hace un año nos había dicho el INDE que ya estaba en el levantamiento de campo para presentar resultados de encuestas de condiciones de vida entonces habrá que ver si realmente lo llevaron en aquel momento o lo están llevando hasta ahora una consulta ¿cuál sería? porque aquí no veo el tema de la porción para calcular el tema del costo porque las demás si lo tienen así si, esta pues también tiene su porción en gramos que se deben incluir en cada uno de los productos ahí no viene pero si están calculados denme copia o mándelo a pedir me lo dejan de una vez porque ese tema si nos interesa ese se lo mando por decir no tengo la información mándela a pedir ahora mándela a pedir y que nos la den por whatsapp y nos la dejan de una vez porque es que también en ese tipo de situaciones es donde realmente es ridículo la forma en que se mide el consumo yo no sé si ustedes lo han visto la otra vez hicimos un ejercicio acá de cuánto le correspondería a cada miembro de una familia cuando le dicen que son 12 onzas de carne sin hueso ¿verdad? y entonces 12 onzas por 5 pedacitos y uno resulta que a cada quien le tocaría un pedacito se desaló ahí yo creo que le hubiera puesto más atención a esto que a este tema pero bueno se están incluyendo que alrededor de de 30 productos más por cada canasta básica ahora se divide en rural y se divide en urbano ¿cuáles son las diferencias entre lo urbano y lo rural? básicamente por los patrones de consumo por ejemplo ahí se puede ver que el maíz es un producto que se consume mayoritariamente en las áreas rurales y no aparece en el área urbana y por otro lado en cuanto a las carnes aparece más intensivo el consumo del pollo en las áreas urbanas y el consumo del pescado en las áreas rurales por ejemplo son esas diferencias en los patrones que se están marcando dentro de la construcción de las canastas básicas alimentarias bueno el otro aspecto fundamental es el tema de la forma de cálculo por lo que entendí es que se cambiaría la forma de cálculo actualmente que es en función de un núcleo familiar y se haría per cálculo no ahí está equivocada la información se va a publicar tanto a nivel de hogar como a nivel de per cálculo claro porque mire todos tengo ya todos los todos los reportes todos dicen lo mismo de todos los medios de comunicación dicen que que ahora se va a calcular por cabeza y entonces la gente lo que hizo fue el costo entonces a un hogar de 5 personas pues los 3 mil quetzales que cuesta la canasta dividido como 600 pero es que 4.77 núcleo familiar es por cabeza o es por familia es lo que nos queda claro es que lo que recogieron los medios de comunicación de la presentación que ustedes hicieron es que ahora ustedes iban a calcular el costo per cápita ya no por núcleo familiar es así o no vamos a publicar los dos tanto per cápita como para el lugar cuál es la cuál es la metodología de una a otra la metodología se tienen las porciones que se consumen se tiene el precio por gramo de cada producto se multiplica la porción por el precio por gramo o por mililitro dependiendo del producto y eso se va a llevar a nivel de personas se multiplica por el número de integrantes promedio del hogar y se publica tanto el dato per cápita como el dato para el núcleo del hogar promedio pero es que ahí es donde está la trampa y eso es importante que los guatemaltecos lo sepan porque esa sí es una tendencia político-ideológica de un instrumento de medición económica así se hace en la sede no, no, no bagosadas se hace así porque un vector y una gente en la época de Jimmy hicieron el cambio porque ahorita tendríamos un costo de la canasta básica más amplio que por cierto nunca han entregado la metodología diseñada quien aprobó la metodología y los dictámenes técnicos que avalan esa metodología nunca los han entregado y usted pregunta y no están se los pido yo a usted ahorita y no los tienen no los tienen no, por eso es importante que también ver esto porque ese cálculo sí tiene una intencionalidad político-económica en un esquema ideológico y aquí sí hay que hablar de esto porque ¿cuál es la tendencia acá? aquí la tendencia es primero individualizar el tema del consumo porque entonces le va a parecer que los guatemaltecos necesitan menos recursos para sobrevivir para sobrevivir y como esto sirve de base para el cálculo del salario mínimo luego nos traen con este tipo de situaciones es un babosadita por eso interesante saber quienes están en este directorio y los vamos a citar queremos que vengan todos estos cabrones aquí cabrones que nos expliquen a cuenta de que van a querer venir a individualizar estamos diciendo que con con ese con esa metodología si me está diciendo usted que la canasta básica actualmente está en tres mil tres mil novecientos tres mil novecientos tres mil ochocientos tres mil novecientos son ¿verdad? dividido cinco hagamos la división ahí tres mil novecientos sietecientos ochenta setecientos ochenta que sales al mes para que una persona dividámoslo por treinta días veintiséis veintiséis que sales por día dividámoslo por tiempo de comida por tres tiempos de comida ocho puntos en un veinte esa es la lógica de lo que de lo que representaría eso entonces ¿qué es lo que viene después los los sabios ¿verdad? a decir que los guatemaltecos necesitamos ocho puntos sesenta y seis que sales por tiempo de comida ponemos veintiséis que sales de costo y entonces ¿para qué vamos a ganar más si con veintiséis que sales comemos? esas son las lógicas subyacentes en ese tipo de metodologías a ver aquí se babosean y dígaselo a la a la a la a la gerente me extraña que ya sea prestado a ese tipo de situaciones ¿la cuenta de qué viene de decir bueno un guatemalteco con veintiséis que sales un núcleo familiar estamos diciendo que con ciento ciento veintiséis que sales más o menos ciento treinta que sales diarios viviría una gente y mire cuánto está ganando una gente cien que sales diariamente con ciento treinta me daría cien entonces ¿para qué le vamos a pagar más a la gente si con ciento ciento treinta que sales come un núcleo familiar y le estamos pagando cientos 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 a uno estas son las lógicas subyacentes en este tipo de situaciones malintencionales vamos a estudiar la metodología propuesta por la CEPAL también es importante tenerlo pero nos parece que si es inadecuado usted dice que esto está a nivel de propuesta ya hay dictámenes técnicos sobre esta metodología no eso usualmente se hacen cuando se eleva a la junta directiva si la junta directiva no conoce esto se presentó la propuesta ante la junta pero para presentarlo tengo que tener dictámenes yo quiero copiar los dictámenes de esta metodología dictámenes técnicos de costo necesito de salud necesito de nutrición me pierdo como es posible que estén en proceso pero ya están no es que hasta lo salieron recuerden recuerden que la CDA vigente es la que hoy la vigente esta es propuesta la de los 34 los talleres de socialización pero mire licenciado los talleres de consenso ya iniciaron mire aquí no vamos a dejar que nos metan gol como nos lo metieron en el 2017 cuando le cambiaron el costo a la canasta básica de la noche a la mañana resultó que estaba mal el cálculo y que la canasta básica por eso es que usted va al mercado y vamos a cualquier mercado y vamos a un supermercado y vemos las diferencias que hay solo en precios pero incluso yendo a los mercados cantonales a los lugares más donde la gente de escasos recursos llega a comprar los alimentos los costos no cuadran con esto vaya a decirle usted a una señora a una ama de casa que que su esposo le deja 500 600 canales para la semana la pobre señora hace malabares malabares entonces si hay si hay impacto porque porque la gente termina comiendo solo frijoles solo arroz y tortillas porque no hay más porque ni para el huevo al cáncer ¿quiénes elaboraron esta propuesta licenciado? esa es la la que tiene ahí la que la que están proponiendo ustedes la vigente ya la tengo pero ¿quiénes elaboraron esta propuesta que está en como como le comentaba el equipo técnico del INE en acompañamiento a la asistencia técnica de la CEPAL sí pero ¿quiénes son ese equipo técnico? para que los matemáticos los conozcamos dígame quién es el director del estudio el estudio está a cargo de la dirección de índices estadísticas continuas el director es el licenciado Werner Salguero y él lidera el equipo ¿y él no vino? no él está atendiendo una un taller con medios Werner Salguero es él es el el encargado ¿quién es más? luego está un equipo está una nutricionista Feta Sandoval se llama y ella trabaja con el apoyo de de algunos técnicos del área de índices estadísticas continuas pero no tengo los nombres ahorita a la mano hay hay dictámenes técnicos sobre la propuesta como le decía esta esta es la propuesta no si 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 pero yo le estoy pidiendo dictámenes técnicos en materia económica en materia de salud en materia nutricional si no es parte de la metodología tener esos dictámenes entonces como voy a sacar yo una una propuesta de este tipo sin un aval nutricional sin un aval de salud sin un aval de costos dictámenes técnicos no hay la metodología lo que pide es la evaluación de la canasta a nivel de macronutrientes eso si se tiene cuanto tiene de proteínas cuanto de carbohidratos cuanto de grasas y eso está acorde a los parámetros que se piden y eso es lo que se está presentando una canasta actualizada con más productos que reflejan de mejor manera los patrones de consumo de los barrios guatemaltecos recuerden que es un instrumento estadístico el INE no está recomendando ningún consumo solo para darle monitoreo a la evolución de precios de una canasta básica el papel del INE es sumamente importante en todo lo que es el Instituto Nacional de Estadística y lo que diga el INE al final de cuentas si pesa yo creo que el INE juega un papel fundamental en todas las acciones y en los estudios que realiza porque al final de cuentas lo hacen a nivel nacional con muestras enormes yo creo de que no hay que demeritar el trabajo del INE o hacer pensar que el INE no juega un papel fundamental en las decisiones que vayan a tomar ministros y viceministros o el mismo mandatario yo creo que el INE la responsabilidad que tiene es de las más grandes en el país porque es el que da estudios por región estudios importantes estadísticas que no hacen porque no tengan nada que hacer o sea las estadísticas que ustedes los estudios que ustedes hacen los presentan con fines específicos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes entonces el INE para mí si juega un papel fundamental en las acciones que vayan a tomar ministros y el mismo mandatario o sea que el presidente haya subido hoy el salario mínimo 100 quetzales no se lo fumó de la nada pues o sea quien tuvo que haber pedido estadísticas tuvo que haber pedido información a los diferentes ministerios para tomar las acciones están tomando el día entonces yo creo que si no podemos quitar o decir de que lo que el INE hace es así como que ah si la gente lo quiere acatar pues y si no no mire yo creo que el INE hubiera hecho un mejor aporte si el INE hubiera revisado la metodología de costos de costos de la canasta básica de la noticia porque está mal calculada y siquiera hacemos la prueba acá traemos qué es lo que debería consumir cada quien yo diría y de verdad es ridícula la forma en que se calcó entonces usted la conoce eso es del mercado cuando le dicen a usted que 12 12 onzas de carne se tiene que comer que no es ninguna libra y esa la tiene que partir en 5 pedacitos que le tocan no sé cuántos 2.5 onzas de cada persona entonces nos parece que esto es complicado ¿cuánto tiempo le llevó desarrollar esta metodología propuesta licenciado? Llevamos cerca de 6 meses en donde iniciamos justamente pidiendo el acompañamiento técnico de la CEPAL y ya íbamos trabajando primero en la selección de la población de referencia que lo que se busca es que sea una población que a nivel de necesidades básicas insatisfechas no tenga tantas carencias esto para buscar la conformación de una canasta básica alimentaria que no tenga sesgos de los extremos digamos de población que tiene tantas carencias o de población que no las tiene entonces para empezar es una canasta que se conforma distinto a lo que se había hecho antes porque antes entraban todos en el mismo costal y de esa cuenta ustedes pueden ver que la cual se vea el 30% de su composición son tortillas eso está cambiando ahora y eso explica la diversificación de productos entonces es una canasta que tiene más productos debido a que la población que se usa de referencia es una población que no se encuentra con tantas carencias aquí mire esencial seis meses aquí tengo el equipo responsable un equipo técnico de 22 personas eso es de la encuesta nacional de ingresos y gastos no es la no es de la la CBA eso es de la del ENI de los resultados del ENI que más también es ahorita pues aquí aparece en el documento sí pero el ENI no es de la no es de la ah es lo que dije yo voy a hacer de que vayan a estar tirando todo esto pero al final de cuentas uno ve que hay un sesgo económico en el cambio de la metodología ¿cómo sería esa presentación per cápita? se construye el total exactamente igual como se hace ahora se construye el total de los gramos por persona y se multiplica por el precio a nivel de mercado de los productos que conforman a canasto y de eso se deriva ya sea el precio a nivel de núcleo familiar o a nivel de persona que usted perfectamente acaba de hacer total de gramos por persona o total de gramos por hogar que es exactamente lo mismo y se hace el cálculo multiplicando el precio a nivel de mercado por esa cantidad que usted mismo acaba de hacer la dimisión de cuánto costaría la CBA a nivel persona de la que está vigente es que al final de cuentas el sesgo económico pero ideológico de este tipo de situaciones va tendiente a fortalecer una visión en que los guatemaltecos gastamos menos de lo que en realidad gastamos y por ende debemos de ganar menos porque no necesitamos tanto para gastar esa es la lógica que subyace en ese cambio que hizo el gobierno de Níñez Morales a costo de la canasta básica y hay que decirlo así en aquel momento Julio Tóquese diputado ya tiene mucho que ver y hasta el día de hoy no han entregado las bases técnicas de ese cambio de metodología claro todos los tanques de pensamiento liberal y de sector privado pues felices que habíamos pasado engañados toda la vida con un sobrecosto de la canasta básica entonces gente que nunca va a un mercado que no va a la terminal que no va a un mercado cantonal bueno pues van a los supermercados pero a ellos es otra historia es otra historia porque el nivel de consumo es otro la calidad de consumo es otro pero aquí al final de cuentas ese es el tema y hoy coincidentemente el presidente de la república decreta un incremento paupérrimo un incremento mísero ¿verdad? 6% al nivel general pero es de 5.50 en términos reales 5.50 quetzales diarios 150 mensuales para el área rural y 208 para el área urbana mensuales hay un incremento de alrededor de 100 quetzales mensuales con un presupuesto desgraciado pero de diciembre del año pasado a diciembre de este año la canasta básica incrementó 265 y con costos que realmente tampoco son reales nosotros fuimos a hacer varias mediciones de ese tipo que dígale a la señora gerente yo digo si vale la pena en enero todavía hacer una la vamos a invitar pero la vamos a invitar a un mercado y vamos a ir con canastas y vamos a ir a comprar con una vasculita para que le demos a la gente lo que tiene que comerse según el estudio ese tema importante esta cuestión bueno la diaco en el tema de índice de precios al final de cuentas ustedes lo que monitorean es la defensa del consumidor pero tiene como referencia también el tema del índice de precios la canasta básica ustedes la monitorean si hacemos monitoreos semanales en la clásica monitoreamos 27 mercados y 54 supermercados semanales 27 mercados y que es lo que monitorean los 34 productos ajá y pero básicamente que monitorean costos precios precios nosotros utilizamos el consumo popular cual es la base peso si ellos utilizan gramaje y nosotros utilizamos libra no 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 diferentes unidades más recurrentes unidades los productos más recurrentes que consumen ustedes que utilizan unidad en caso de verduras libra unidad manojo docena docena ahora bien aquí me perdí un poquito porque ustedes están monitoreando 34 artículos pero en teoría van a ser más artículos en el caso de la urbana que son 62 y en la urbana 55 esta información cuando la van a trasladar a la diaco para que ellos también puedan hacer la investigación en base allá en los 34 y en los 62 y 55 ya la trasladaron ya la trasladaron y ya estamos llevando talleres de capacitación para que un plan piloto para que entonces ya puedan hacer el monitoreo en base a los 62 y 55 y ya no a los 34 a partir de cuando van a empezar el monitoreo a partir de 62 en enero vamos a empezar a hacer cuánto para monitoreo 62 y los 55 ok me queda la canasta básica ampliada cuáles son los productos que tiene y los servicios que tiene la canasta básica ampliada ahí se contempla todo el gasto no alimentario transporte electricidad no hay un constructo porque esta se construye a partir de una de una proporción lo que se sabe es que a partir de la COVID-2014 la proporción del gasto alimenticio era el 43% del gasto total se mide la CBA y se entonces hace una decisión sobre el coeficiente se conoce como el coeficiente Orchansky y ese es el que da el costo de la canasta ampliada que lo que incluye es el resto de los servicios que son vitales luz, vivienda, transporte agua, educación recreación entre otros pero entendé esto el 43% de la canasta básica ampliada tendría que ir en alimentación pero aquí con las cuentas que vos estás haciendo tendrían que trabajar tres gentes solo para comer solo para comer y donde queda la luz la vivienda el transporte el agua la educación la recreación entre otros aquí no puse el teléfono tengo entendido un poco viendo el tema de la canasta básica ampliada el rubro de alimentos tiene un peso del 43% por lo que usted está diciendo ¿verdad? el otro 57% estaría dividido en gastos varios ¿verdad? agua, luz educación luz, vivienda, transporte, agua, educación, recreación, teléfono entre otros esa media ¿qué se calcula primero? ¿la canasta básica alimentaria o la canasta básica ampliada? es la canasta básica alimentaria esa es la base y luego solo hace solo se hace la división dentro del coeficiente para estimar la canasta ampliada el costo de la canasta ampliada ¿y cómo determinan el tema de los incrementos? por ejemplo el tema de los combustibles no es una cuestión de un precio fijo digamos sino que siempre hay incrementos por el tema del mercado y eso al final repercute en el resto de productos ¿cómo? claro recordemos que por ejemplo si hay un incremento en los combustibles este suele transmitirse a los alimentos porque hay una cadena de suministro que utiliza esos combustibles y el racional entonces para hacer esta proporción es que ese incremento ya está en los alimentos y es proporcional a lo que se puede haber incrementado dentro de la división de gasto del resto de divisiones que no son los alimentos entonces digamos ese es el trasfondo de la metodología de cómo se construye el coeficiente y por qué se divide dentro de ese coeficiente para estimar cuál es el costo del resto de la canasta ampliada ¿y cómo se refleja digamos estadísticamente ya eso el tema del costo de la canasta básica porque ustedes mantienen el costo de la canasta básica de forma fija digamos pero ¿cómo se va a reflejar eso en los incrementos que se van dando en determinados momentos? No el costo de la canasta básica alimentaria se actualiza mes a mes si hay una variación ya sea a la baja o al alza en la canasta básica alimentaria eso se ve directamente reflejado en la estimación de la canasta ampliada porque depende directamente del valor de la canasta básica el costo de la canasta básica es de en la última medición 3.899 y de la amplia 9.004 9.004 9.004 y en este tema de la canasta básica ampliada donde se ve reflejado digamos el tema de los costos de medicamentos que es un tema que queda siempre fuera digamos del tema de las mediciones porque ya hay enfermedades que son permanentes digamos en el tema diabetes problema de corazón cáncer presión arterial el tema renal que ya son tratamientos permanentes digamos como se ve eso reflejado en estos 9.004 o lo hacen en otro tema o queda fuera totalmente lo que está incluido es si hay temas de división de salud pero no hay un tema específico que uno pueda identificar estos para tratamiento de enfermedades crónicas agudas es solo simplemente la estimación con los datos que teníamos a partir de 2014 pero como no se le hace un seguimiento periódico a esos productos principalmente por el costo que tendría que hacer eso lo que se hace es esta estimación como una manera de tener una idea de la magnitud de cuánto cuesta el total de la canasta bien entonces solo para ir concluyendo esto está en tentativa no está escrito en piedra es una propuesta que no tiene que todavía tiene que pasar por talleres talleres de consenso que básicamente salió de la de la dirección de estadísticas de índices estadísticos continuos ¿verdad? ya fue presentada al director a la junta directiva a la junta directiva ¿verdad? ¿y qué dijo la junta directiva? que siguiera el proceso de la metodología que es publicar la propuesta y luego entrar a los talleres de consenso porque no podemos entrar a talleres de consenso si no hay una propuesta sobre qué se va a discutir pero la propuesta no tiene dictámenes técnicos correspondientes tiene una construcción basada en una metodología propuesta por la CEPAL por lo que usted dice desde el 2021 no se ha hecho ningún gobierno de la CEPAL solo Guatemala solo Guatemala está en este momento Dominicana ya lo hizo según usted pero nadie más lo ha hecho pero no está aprobada por la junta directiva en este momento correcto y entonces no no se va a aplicar de esa manera porque los medios de comunicación dijeron que a partir de diciembre ya el cálculo era esto no, no, no ahí sí hubo una mala interpretación ok bien con Diaco importante monitorear los precios de útiles y colegiaturas que enero tenemos el plan EDUC que los vamos a invitar para 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 que veamos ese tema algunos de los precios en algunos supermercados la libra de tomates está a 7 quetzales la de papa está a 6 la de cebollas a 7 quetzales la de la mitad de un repollo el repollo entero está a 6 quetzales 3 por 3 zanahorias por 5 quetzales 5 bucollitos por 10 quetzales los aguacates están a 5 quetzales cada uno los plátanos está a 30 quetzales la docena el chile de pimiento usted que va a hacer sus tamalitos está a 5 quetzales cada chile de pimiento el el la ese jote que está a 5 quetzales la media libra la bandeja de elote dulce está a 10 quetzales con 3 plasitos de elote el chile ¿me dice que chile es dos? es el chile de pimiento grande chile de la chiquita está a 5 quetzales la arberca está a 3 quetzales las 4 onzas los whisky están a 4 por 10 la coliflor grande chile serrano en la coliflor grande está a 10 quetzales la yuca está a 10 quetzales cada una los pepinos están a 3 por 10 y si lo lleva por unidad 4 cada uno el manojo de rábanos está a 5 quetzales la mano del limón creollo está a 3 quetzales el repollo cada uno no esta es lechuga lechuga a 5 quetzales cada una la cebolla morada a 7 quetzales la libra la papa baby está a 4 quetzales la libra la arberca está a 6 quetzales las 4 bolsas el chiltep está a 5 quetzales la libra de chiltep ¿qué son vos? estos son los chiquitivos ¿cómo se llaman? baby bruselas ¿cómo? bruselas bruselas eso 4 quetzales la media libra este se va al mercado 3 quetzales de perejil el manojo el ato está a 3 quetzales cada uno y la hierbabuena está a 3 quetzales la espinaca está a 5 quetzales el manojo el cilantro está a 2 quetzales el manojo el ajo está a 6 quetzales la huella de 5 cabecitas ¿verdad? el jengibre está a 8 quetzales el jengibre la berenjena está a 6 quetzales cada berenjena la acelga está a 5 quetzales el whisky grande está a 4 quetzales cada uno el huicoy está a 10 quetzales la mitad de huicoy loroco no hay en este momento limón persa está a 5 quetzales la mano el zucchini está a 3 por 10 la remolacha está a 2 por 5 el macuy está a 5 quetzales chipilín está escaso en este momento las frutas 12 quetzales cada piña usted que va a hacer ponche para esta navidad 15 quetzales el melón 20 quetzales la sandía mediana 18 quetzales la papaya pequeña está a 22 quetzales la libra de fresas a 12 quetzales la docena de bananos están baratos ¿verdad? no sé dónde están estos precios 3 que 3 por 10 la manzana la naranja está a 10 quetzales la mano la uva grande está a 30 la libra la mora está a 12 quetzales la libra la mandarina está a 5 por 10 es decir a 2 quetzales cada unidad la manzana verde está a 3 por 10 uy así nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos pero bien está el cartón de huevos más abajo lácteos importante cartón de huevos 42 y 45 quetzales el cartón de huevos queso fresco a 28 queso de capas a 28 queso de pita a 24 queso mozarela a 22 mozarela mixto a 24 queso seco a 10 queso seco con chile a 15 queso oreado a 10 cuarterón queso coloroco a 28 queso parmesano a 20 el queso requesón a 13 quetzales la crema 100% pura a 15 quetzales y el quesillo a 28 precio de pollo filete de pollo la libra está a 30 pollo blanco así como tal está a 17 el pollo amarillo está a 16 la pierna con cuadril está a 14 la pechuga con huesos sin ala está a 20 quetzales precio de carne el adobado de cerdo está a 25 la libra la costilla de cerdo a 24 la libra la pasta la posta de cerdo a 24 la libra usted que va a hacer tamalito si les echa posta pues está a 24 la libra longanizas de cerdo y chorizos a 25 la docena y a longanizas de res a 35 la docena ¿verdad? estos son mercados si nos vamos a mariscos estos son mercados ¿verdad? si nos vamos a supermercados es otra la historia es otra la historia vea sugerente creo que siempre es importante reflexionar sobre aciertos o desaciertos que se puedan tener yo creo que en este caso puede ser un grave error el tema de tratar de implementar una metodología que no se ha implementado en otros países excepto República Dominicana con niveles de consumo muy diferentes a los a los nuestros creo que subyace acá una tendencia económica de querer plantear que los guatemaltecos necesitamos menos consumo y por ende necesitamos menos ingreso esa es la lógica de lo que subyace en esta propuesta esperamos que la misma no sea aprobada y si es aprobada pues tendrá que accionar en contra de la misma vamos a a requerir más información nosotros lo que vamos lo que le solicitamos y ya se lo trasladara a la a la gerente es que aborte ya el proceso ya para qué porque si va a continuar entonces nos va a tener que explicar cuánto está invirtiendo de tiempo recurso económico y todo en esta propuesta y al final de cuentas creo que es mejor para darle ahí ya de hecho nos tuvo algún costo seguramente económico en cuanto a personas tiempo gente que se dedicó a trabajar este tema pero fue una propuesta no sólo con ese sesgo de diseño sino además mal comunicada y ya en el imaginario social pues lo que se establece es que el INE lo que está pretendiendo es tergiversar el cálculo de los costos de la canasta básica y que ahora va a ser per cápita el tema y que seguramente esto va en un marco de detrimento de la situación económica de los guatemaltecos yo he escuchado he visto muchas opiniones de guatemaltecos que primero se mostraron asombrados y luego molestos por este tipo de cambio de metodología sabemos que es una metodología que tiene una base propuesta la vamos a estudiar no la conocemos pero nuestra solicitud no es recomendación sino que la solicitud para que se la haga llegar a la ingeniera Brenda Miranda es que desistan ya del intento de implementar esta metodología si no sólo o sea si uno va que va que el rumbo lo lleva a un precipicio mejor dejarla ahí ¿verdad? ya se intentó no funcionó pues ahí que se quede me parece que si es importante que el INE sea fortalecido nosotros somos de la idea que el INE tiene que ser fortalecido un país sin cuentas nacionales sin estadísticas no 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 tiene la herramienta básica para la planificación esperamos los los estudios de de las de la encuesta de condiciones debidas es fundamental creo que eso nos puede dar un marco de cómo está la situación de los guatemaltecos en este momento que bueno que coincida con el ingreso de un nuevo gobierno que eso sirva de línea basal para para el próximo gobierno ha llegado alguien del equipo de gobierno al INE a pedir transición o solo se quedaron a nivel del ministerio de economía que yo tenga información esto es importante ¿verdad? totalmente cualquier equipo del gobierno gracias el INE en el en la reunión de transición del ministerio de economía estuvo presente la gerente del INE y estuvo el equipo de transición del gobierno entrante ¿quiénes llegaron del equipo de transición? de la la licenciada Ugalde la licenciada Ugalde que recuerdo de nombres de ella en un momento decía que ella iba a ser la ministra pero después salió su deteta la licenciada va a ser el ministro de todo entonces veremos el señor gerente sugerente perdón hágale llegar la recomendación a la ingeniera Miranda dígale que es mejor abortar el procedimiento vamos a pedir un le vamos a solicitar por escrito a ella qué es lo que va a hacer con esta situación para que nos lo responda por escrito para que nos quede por escrito la respuesta les agradecemos el tema con la gente de la DIACO por favor hay que monitorear el tema de los centros educativos el sector privado está en coordinación con el ministerio de educación en el PDH saben si el ministerio de educación autorizó incremento de cuotas mire fíjese que nosotros llevamos a cabo el plan EDUCA en enero y verificamos precisamente los cobros que están facturados son facturados que son extracurriculares que no tienen nada que ver con la nota oficial del colegio y este ¿cuántos colegios están monitoreando? este año hemos monitoreado 267 67 permanentemente ¿no son los mismos? no, no se hace una verificación ¿algún número para poner denuncias que nos pudiera decir? 1544 1544 ¿de qué hora hasta qué hora? 247 247 por favor el número de la vía puede ser 1544 247 para poner denuncias con respecto a cobros excesivos en establecimientos educativos no, el uniforme lo tiene que comprar aquí no, los subtiles tiene que comprar aquí por favor 1544 247 nos dice aquí el licenciado Ernesto Chávez director de la vía por favor póngale atención a esto algunos interesantes educativos se columpian y no hay que permitir es la educación usted está pagando pero que tampoco se aprovechen 1544 247 aquí está contando el licenciado Vicente Ernesto Chávez director puede ampliar por favor director tenemos nuestra página web también www.yacob.go.gt y tenemos nuestro centro de quejas en el plazo centro comisal plaza zona 4 tercer nivel área de restaurantes director ¿qué sanción puede recibir un colegio que esté aumentando las cuotas escolares o que esté obligando a los padres a comprar uniformes que esté obligando a los padres a comprar útiles eso es uno de los 10 derechos fundamentales pero ¿qué sanción puede recibir? 15 UMAS en adelante ¿y una UMAS cuánto? es un sueldo mínimo un sueldo mínimo ¿verdad? ¿este año ¿a cuántos colegios se sancionaron? no tengo el dato pero se los voy a conseguir bueno consígamelo importante director que se ponga en coordinación antes de irse de fiestas de fin de año con el ministerio de educación y le pregunta al ministerio de educación a qué institutos les avaló incrementos de cuota escolar ¿verdad? importante guatemalteco guatemalteca están las fiestas pero después de las fiestas viene el inicio de clases que seguramente ahora arrancará más temprano entonces importante que usted esté informado hay que salirle al paso a esos incrementos abusivos a esas abusiveces que muchas veces se dan en algunos colegios privados el 1544 es el teléfono de la DIACO para hacer las denuncias 247 usted puede denunciar si le están obligando a pagar más por una colegiatura si le están obligando a pagar por exámenes extraordinarios si le están obligando a pagar por uniformes le están obligando a pagar por útiles escolares o le están obligando a que sea en el establecimiento que usted compre los útiles escolares hay que ver la autorización que tienen los establecimientos porque algo que se da es que el colegio es una denominación jurídica y resulta que quien vende los uniformes y quien vende los útiles escolares tiene otra denominación jurídica pero al final de cuentas están amarrados ojo verdad así es totalmente de acuerdo que pasa bueno pongo lo primero también en la plaza zona 4 atienden yo he ido y atienden rápido porque hay gente hay mucho yo he ido a la diaco y no aviso voy a poner una denuncia por alguna cosa y he visto como la gente pasa rapidito entonces no deje no tengo para llamar no se usa la página web usted va a plaza zona 4 y pone la denuncia y yo he visto que si lo atienden a uno rápido yo he sido testigo de eso que pasa con la denuncia pongo yo la denuncia hoy cual es el seguimiento que le da diaco bueno se recibe la denuncia y se capa la queja en ese momento se conforma un expediente que pasa a un conciliador el conciliador llama a las partes involucradas y entonces se pasa a una primera etapa que se llama primera etapa de conciliación para que se pongan de acuerdo si no esa es una etapa que dura 8 días ok Lick tengo que llevar la dirección del establecimiento educativo mire que quieren cobrar además en el colegio los conejitos usted me pide la dirección para que ustedes puedan hacer la conciliación nosotros notificamos al colegio y notificamos a la persona para citarlo ahora ¿pueden haber denuncias anónimas? existe mucho ese problema entonces inmediatamente mandamos al departamento de verificación y vigilancia a que vaya a levantar información al colegio para constatar ¿y la sanción es por alumno o por...? o sea es por alumno pero se sanciona el colegio la revisión de los libros estos de queja ¿cada cuánto la hace la DECO? eso se hace de oficio todas las semanas sí pues pero ¿cuántos libros hay extendidos? 175 mil a nivel nacional 175 mil ¿y cuántos monitoreamos? mire lo que pasa es que son aleatorios sí pues pero esa proporción aleatoria ¿cuánto es la muestra? se hacen semanalmente es parte de las verificaciones sí pero ¿cuánto es la muestra? lo que pasa es digamos chequeamos CDA lunes y martes tiendas de barrio miércoles combustibles pero aquí le estoy hablando de los libritos es que mire mucha gente la única forma de desahogarse es ese famoso librito donde pone la queja pero no pasa nada la queja se quedó ahí y yo uno mire yo he ido a establecimientos de que ya prácticamente está lleno el libro de queja digo con tanta queja este establecimiento ya no debería ni estar funcionando bueno le explico lo que sucede es que imagínese tener 175 mil libros de cajas repartidos a nivel nacional tendríamos que tener una bola de cristal para poder si no yo no le estoy preguntando por eso hay mecanismos usted me está diciendo una medición aleatoria una revisión aleatoria entonces debe haber una fórmula que me dice mire vamos de esos 175 mil hay un diseño de muestra verdad aleatorio verdad por región por departamento etcétera etcétera por tipo de establecimiento mandenos ese tema para ver cuántas revisiones cuántos libros anualmente revisa la de cuál es la estadística el dato se lo puedo mandar si pero más o menos usted es el director más o menos hacemos revisiones semanales eh la multiplica 54 más 27 más 108 más 110 más 115 multiplicado por 52 es el valor sí pero 52 semanas sí pero pero semanalmente me dio un dato más o menos de 200 por ahí 250 semanalmente así es ¿verdad? si lo 13 mil más o menos al año 175 mil es decir estamos en un porcentaje muy bajo ¿verdad? y el problema es que si reviso hoy uno a saber cuándo vuelvo a revisarlo sí mire estamos en un proceso de modernización y este año que viene vamos a implementar es uno de los proyectos que tenemos colocar un código de barras un código QR en los establecimientos en lugar del libro porque eso accesaría directamente la base de datos de la DEAC eso sería más fácil sería ideal eso sería mucho más efectivo más fácil lo vamos a modernizar y también el tema revisión del sistema sancionatorio en el sentido de la de la sanción que tiene la la empresa o el comercio que está haciendo alguna cuestión de vida cuando hay temas reiterativos reiterativos si siempre digamos hay una empresa por ejemplo no puedo decirle el nombre porque tiene derecho de defensa pero si se le han multado ya a lo largo de los años por más de 5 millones de pesados quesos entonces si ha repetido mucho hay otra muy famosa tampoco voy a decir el nombre si hay una de estas de comida rápida cosas por el estilo que tienen que si le vamos a pedir que nos mande el tema de las sanciones y las sanciones de todos modos son apelables son apelables incluso llega a un recurso revocatorio y se van los contenciosos administrativos y cuantas de esas hay en contenciosos administrativos le pongo un seren dato enorme la verdad porque ahí lo duermen bien les agradecemos mucho nos vamos a ver en enero con la diaco seguramente perfecto gracias